¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula 1 para amateurs desde una amateur en Fórmula 1. Momento de hablar del Gran Premio de Mónaco. Cositas que tienen que saber de este Gran Premio previo al fin de semana. Así que empecemos. Volvemos a un circuito urbano. En 1929 fue cuando por primera vez sonaron los motores de un coche de carreras en el Principado después de que el fabricante de cigarrillos Anthony Gnoj decidiera organizar una carrera con sus amigos del Automóvil Club de Mónaco. El 14 de abril de ese año el príncipe Pierre inauguró el circuito del primer Gran Premio de Mónaco realizando una vuelta de honor a bordo de un torpedo Voicing conducido por Charles Farrell. El director de la carrera. Este primer Gran Premio fue ganado por el inglés William Grover Williams, conocido como W. Williams, en un Bugatti 35V verde en 3 horas 56 minutos y 11 segundos después de haber completado 100 vueltas a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Bastante lento para lo que van hoy los Fórmula 1. La carrera fue parte del calendario en el primer año del Campeonato Mundial de la F1 en 1950 y no estuvo del 51 hasta el 55 cuando volvió a la temporada de Fórmula 1 y desde entonces no ha faltado a ningún premio. Durante la primera carrera en este circuito, en el 50, empezaron 19 pilotos y solo terminaron 100. Llega el momento de que conozcamos todos los ganadores de este Gran Prix. 1950, el argentino Juan Manuel Fangio con Alfa Romeo. 1955, Maurice Trintic-Natt con Ferrari. 1956, Stirling Moss con Maserati. Fangio vuelve y gana, pero esta vez con Maserati. En 1958, es Maurice Trintic-Natt quien vuelve a ganar, pero esta vez con Cooper. En el 59, Jack Braham con Cooper. En 1960 y 61, las gana Stirling Moss con Lotus. En 1962, Bruce McLaren con Cooper. En 1963, 64 y 65, las gana Graham Hill, todas con BRM. En 1966, es Jackie Stewart con BRM. En el 67, es Denny Hume con Berbham. 68 y 69, vuelve a ganar Graham Hill con Lotus. Lotus repite triunfo en el 70, pero esta vez con Jochen Rindt. En el 71, Jackie Stewart gana nuevamente, pero esta vez con Tyrell. 1972, Jean-Pierre Veltouze con BRM. En 1973, Jackie Stewart repite con Tyrell. En 1974, Rooney Peterson con Lotus. En 1975 y 76, Nikki Lauda con Ferrari. En 1977, Jodie Schecter con Wolfe. En 1978, Patrick de Pailer con Tyrell. En 1979, Jodie Schecter con Ferrari. En el 80, Carlos Reutman con Williams. En el 81, Gilles Villeneuve con Ferrari. En el 82, Ricardo Patrice con Braham. En el 83, Keke Rosberg con Williams. En el 84, 85 y 86, Aylan Prost con McLaren. En el 87, Ayrton Senna gana su primer gran premio de Mónaco con Lotus. Se repite, Aylan Prost nuevamente con McLaren. Y llega el momento en el que Ayrton Senna gana cinco veces seguido este gran premio. De 1987 a 1993, todas con McLaren. En 1994 y 1995, Michael Schumacher con Benetton. En 1996, Oliver Panis con Leisure. En 1997, Michael Schumacher vuelve a ganar con Ferrari. En 1998, Nika Heiken con McLaren. En 1999, vuelve a ganar Michael Schumacher con Ferrari. En el 2000, David Coulthard con McLaren. En el 2001, nuevamente Michael Schumacher gana con Ferrari. En el 2002, vuelve a ganar David Coulthard con McLaren. En el 2003, gana Juan Pablo Montoya con Williams. En el 2004, Jurno Trulli con Renault. En el 2005, Kimi Raikkonen con McLaren. En el 2006 y 2007, Fernando Alonso. La primera con Renault. La segunda con McLaren. En el 2008, Lewis Hamilton con McLaren. En el 2009, Jason Butten con Brown GP. En el 2010, Mark Webber con Red Bull. En el 2011, Sebastián Vettel con Red Bull. En el 2012, Red Bull repite, pero esta vez con Mark Webber. En el 2013, 2014 y 2015, las gana Nico Rosberg con Mercedes. En el 2016, es Lewis Hamilton quien gana con Mercedes. En el 2017, Sebastián Vettel con Ferrari. En el 2018, Daniel Ricciardo con Red Bull. En el 2019, vuelve y gana Hamilton con Mercedes. En el 2021, Max Verstappen. En el 2022, Sergio Pérez. Estos dos últimos las ganan con Red Bull. El piloto con más victorias en la historia del Grand Prix de Mónaco. Es Ayrton Senna. Que logró imponerse en seis ocasiones distintas en su trayectoria. Como les dije, cinco de manera consecutiva. Los siguen con cinco victorias cada uno. Michael Schumacher y Graham Hill. Las escuderías que más victorias tienen en el Principado. Son McLaren con 13 y Ferrari con 9. Para ganar este circuito icónico, pero súper estrecho. Se tienen que dar 78 vueltas. Como les he contado, este es un circuito en el que la distancia de carrera es más corta que la distancia mínima establecida para los demás circuitos por la FIA. Y en Mónaco es de 260.286 kilómetros. La longitud de una vuelta en el Principado es de 3.337 kilómetros. Y tiene un total de 19 curvas. 11 a la derecha y 8 a la izquierda. El récord de la vuelta rápida lo tiene Luis Hamilton con un minuto, 12 segundos y 909 milésimas. Y lo consiguió en el 2021. El último poleman fue Charles Leclerc. Por favor, me dejan en los comentarios quién creen que va a ganar la próxima pole y el podium de este fin de semana. Bueno, espero les haya gustado esto. Ya saben que los voy a estar leyendo en comentarios para ver sus predicciones. Pero también, antes de despedirme, quiero contarles y aclararles un par de cositas. F1 Academy, como vieron en el video anterior, vamos a empezar a hablar también de F1 Academy. Porque sí, hay que darle voz a esto. Y qué emoción que se estén prestando a los escenarios. Ya este año se corrieron las primeras carreras. Como vieron, pues ya les dije todo el calendario. Así que les voy a ir haciendo como un recap de lo que pasó en estas primeras carreras. Antes de que llegue la siguiente carrera, que es a finales de junio. Así que también súper pendientes de eso. Ya saben que comenzamos con el Road to Australia-Nueva Zelanda 2023 con el Women's World Cup. Así que también pendientes de eso. Obviamente vamos a seguir con vlogs, con Stadium Tours y con más cosillas. Muy, muy, muy pendientes de todo. Gracias por acompañarme, por apoyarme, por estar aquí. Los amo. Y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!